Arrancamos ahora el 18 de diciembre, vamos a hacer obviamente una colonia deportiva, lo que se llama deportiva, va a haber obviamente de 3 a 13 años las edades, así que bueno, invitamos a todos los que quieran participar de esta colonia de verano, que la verdad que será una linda experiencia. Bueno, una propuesta nueva, porque la Escuelita de River abrió este año, ¿cómo podemos hacer un balance de este 2023 para ustedes? La verdad que en estos 5 meses, porque arrancamos el 1 de julio, la experiencia es única porque veo que los padres están muy, pero muy contentos, la verdad que conformamos un grupo muy importante de profes, que le dan eso en el motor obviamente, con Cali, bueno, el equipo que tenemos es impresionante, y la verdad que la aceptación de acá, de la ciudad, fue muy buena, porque tuvimos 250 alumnos y alumnas de lo que va estos 5 meses, así que la verdad, muy contentos, felices. ¿Y ahora para la colonia? Sí, la colonia, la verdad que tenemos un espacio verde increíble, vamos a tener un vestuario, o sea, 4 vestuarios, un gimnasio, donde va a estar los chicos de 3 a 5 años, a cargo de Silvana, de Jardín Creciendo, y después, bueno, obviamente sigue la cantidad de profes que tenemos, haciendo fútbol, fútbol tenis, volei, juegos acuáticos, va a haber muchas actividades, obviamente juegos de mesa, muchos lugares de sombra vamos a tener, así que la verdad que esperamos que tengan mucha aceptación y que vengan y la pasen bien, ¿no? Obviamente que es lo primordial. Por eso, ¿no se pone en un límite de chicos? No, no, no vamos a tener un límite, la verdad que tenemos la cantidad de profes necesarios para albergar 150, 200 chicos, así que estamos abiertos a que vengan todos los que quieran participar. La verdad que hicimos varias promociones, yo creo que va a ser un verano atípico, pero esperando que tenga mucha aceptación, ¿no? El 18 arrancamos, el 18 de diciembre, lo vamos a hacer seguramente hasta el 23 de febrero, que es cuando arrancan después las clases, pero no, no tenemos fecha límite, todos los que quieran venir a participar de la colonia pueden venir, acá va a estar Flor que los va a atender, obviamente, les va a dar todas las indicaciones, obviamente hay que llenar una inscripción, pero le va a dar todos los datos para que ellos puedan venir, anotarse y, bueno, pasar un verano distinto, diferente al aire libre, con todas las actividades que uno puede realizar al aire libre y la verdad que tratando de que los chicos disfruten, disfruten, que la pasen lindo. Valores, hoy en día rondamos los 100.000 pesos, es algo que pusimos porque todas las colonias que hay acá en Pinamar, más o menos, manejan el mismo precio, pero lo que queremos hacer es diferenciarnos y que vengan todos aquellos que no puedan llegar a pagar los 100.000 pesos, les va a ser una bonificación, ya sea porque vinieron a la escuela, para que tengan un hermano, una hermana, grupo familiar, queremos que vengan todos los que sea necesario para poder brindarles un buen servicio.